Yo normalmente no hablo del tema extraterrestre porque es un poco escurridizo, no sabemos realmente quién está canalizando quién, si se están enterando o quién están contactando y yo suelo no hablar de ello. Pero tengo una persona que respeto, que me fío de él, que confío en él y entonces pues por eso me he lanzado a hacer este programa hoy porque en el fondo pues son todo buenas noticias, por lo tanto va a ser bastante importante cómo vamos a hacer este entrevistado. Bueno pues nada, Alfred, ¿cómo estás? ¿Qué tal estás? Sí, bien todo, bienvenidos a todo desde la ciudad de Vancouver en Canadá. Hola. Pues sí, aquí estamos internacional. Pues Alfred, esto es el padre de exopolítica. Yo digo lo que yo entiendo como exopolítica, corríjame. Es que si realmente se reconoce que hay vidas extraterrestres que pueden estar aquí, pues ya todo es obsoleto, ¿no? La política, absolutamente todo el tema de religión, de energía. ¿Tienes algo más? ¿Tienes algo más? ¿Tienes algo más? ¿Tienes algo más que comentar sobre ese tema de exopolítica para que la gente lo entienda? Sí, mire, la exopolítica es una nueva ciencia y se define como la ciencia que estudia las relaciones entre civilizaciones inteligentes en el multiverso. Entonces, el enfoque es, por ejemplo, con relaciones entre nuestra civilización de la tercera dimensión en la Tierra con otras civilizaciones que nos están visitando. Hay un reporte, un estimado, que las agencias de inteligencia están, saben de por lo menos 115 civilizaciones inteligentes que nos están visitando en este momento. Y este, nosotros somos en la ciencia como la antropología, ¿no? que estudia la naturaleza de las civilizaciones en el multiverso. Y hemos desarrollado un modelo para estudiar esto que se llama la ecología dimensional del multiverso. Y mi primer libro en 10 años, después del libro de la exopolítica que escribí en el año 1999, fundando a la disciplina de exopolítica, sale el año entrante, en el año 2012, y se llama Dimensiones. Dimensiones, la ecología dimensional del multiverso. Sí, entonces, bueno, pues, normalmente tú estás tratando siempre con este tema de la vida extraterrestre y sabes, pues, tienes contacto con personas. ¿Cómo te sientes el contacto de las personas que te contactan contigo, tú contactas con ellos? ¿Cómo te sientes la credibilidad de estas personas? Bueno, mira, en la, y eso todo lo explica en mi libro Exopolítica, la política, el gobierno y la ley en el universo, que está publicada por una casa de publicación en España, que se llama Desicapisis.io, Desicapisis.io, y como todas las ciencias, la antropología, la sociología, la exopolítica, tiene una base de datos, de diferentes datos, de diferentes datos y sujetos que usamos en estudiar la vida inteligente en el multiverso. Y hay, por lo menos, 15 o 16 diferentes categorías de, de, de datos o de evidencia que estudiamos. Primero, entre ellos, son los testigos que vienen de programas secretos militares y de inteligencia dentro del estado de seguridad nacional y de los programas secretos que ya tienen de enlace que han tenido desde 1971, por lo menos, o más, de enlace y de acuerdos secretos con diferentes civilizaciones extraterrestres. Y hay una serie de testigos que están ahora creciendo más y más con el llamado Movimiento de la Verdad. Testigos que pueden dar su testimonio de primera mano de haber interactuado con civilizaciones extraterrestres cuando eran parte de estos programas clasificados clasificados de, sea de la CIA, sea de la NASA, sea de la DARPA, del Departamento de Defensa con diferentes razas extraterrestres. Y también hablamos con los testigos múltiples que han ido usando tecnologías avanzadas de las cuales ya los Estados Unidos lo tiene desde hace 40 años de teletransportación a sus bases secretas en el planeta más próximo, que es Marte. Y hemos hablado ya con tres testigos independientes. Que han ido respectivamente, Michael Ralph, de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, fue miembro del equipo de seguridad de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en su base en Marte, entre 1976 y 1996. El testigo Andrew Baciago, primeramente en 1970, en compañía de su padre, que era un contratista de la CIA, conoció a tres astronautas marcianos durante su visita a una base de defensa de Estados Unidos en Nueva Jersey. Estos tres astronautas marcianos estaban en una visita de enlace con el personal del Departamento de Defensa de Estados Unidos porque la civilización inteligente de Marte que vive bajo la superficie de Marte, que son humanos, que son los sobrevivientes de una catástrofe solar que sucedió en nuestro sistema solar más o menos en el año 9500 ante Cristo. Y esa catástrofe solar destruyó a la civilización y la ecología de la superficie de Marte y también destruyó a la gran civilización marítima aquí en la tierra que Platón llamaba Atlantis. Entonces, tenemos también el testigo Arthur Neumann, que es excientífico del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que ha testificado que ha ido a Marte por medio de los sistemas secretos de teletransportación de la CIA para mítines de proyecto en Marte con varias razas de extraterrestres, inclusive las civilizaciones humanas que son indígenas a Marte. Antes de la catástrofe solar, parece que Marte y la Tierra eran parte de una sociedad interplanetaria bajo un solo gobierno y ese gobierno no puede haber sido los antepasados de lo que vinieron a ser los faraones de Egipto. Porque ya sabemos por las fotos de los robot rover en la superficie de Marte, sobre todo el robot Spirit y ahora Opportunity y ahora van a lanzar otro robot rover que se llama Curiosidad. Y este, esos robots toman fotografías en la superficie, no como las fotografías en los años 70 que eran de satélite. Estos son en la superficie de Marte y si uno entra ahí y empieza a enfocar que nosotros tenemos un equipo de técnicos mundial en la sociedad de investigación de anomalías de Marte. pueden ir a a a a nuestro sitio que es projectmars.net projectmars.net y ahí van a ver eh diferentes clases de imágenes de diferentes clases de humanoides que están caminando ahora en la superficie de Marte. van a ver imágenes de diferentes tipos de animales algunos muy extraños para nosotros en la tierra pues son híbridos entre humanos y animales cosa que aparecía en este las pinturas y las obras de arte de la civilización antigua de Egipto y este entre otras cosas hemos encontrado ahí varios artefactos por ejemplo un ataúd de piedra con la cabeza de un faraón Egipto con ese gorro largo ya sabemos que este tanto en las pinturas reinas y reyes como Agnatem y la reina Nefertiti llevaban ese casco redondo porque tenían un cráneo alongado o sea que los faraones egipto y sobre todo sus antepasados que eran el gobierno interplanetario de Marte y de la tierra por la evidencia eran extraterrestres y diferentes a homo sapiens porque nosotros somos de la raza homo sapiens que se ha dicho que fue creada más o menos por el año 97.000 ante Cristo este por una confederación de las razas éticas avanzadas galácticas como los plaidianos los alfa centurianos nosotros somos un proyecto de un ser con 12 líneas de ADN y un ser de luz en la tercera dimensión que es una cosa muy extraña y por intervención de los de los anunnakis los faraones egiptos podrían haber sido anunnakis o descendientes de anunnakis sobre nosotros los homo sapiens y los reptilianos como los anunnakis son los reptilianos los anunnakis no 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 hay tres razas diferentes que han oprimido a la tierra históricamente gracias por esa pregunta los anunnakis son una raza extraterrestre de un planeta no ascendido de un sistema solar ascendido de este el sistema sirius y ellos en ellos están en un órbita elíptico de tres mil seiscientos años de entrar a nuestro sistema solar claro que esta es información que no es cien por ciento porque la exopolítica está en su infancia y nosotros estamos explorando un universo organizado y poblado cuando ha habido un embargo de información por más de once mil quinientos años en el planeta tierra y solamente ahora estamos saliendo de esa cuarentena hay tres razas que han oprimido primariamente a los humanos y a la tierra primero los anunnakis que ellos empezaron a visitar a la tierra más o menos hace quinientos mil años y venían en sus viajes cada tres mil seiscientos años pasaban por el sistema y ellos consideraban a la tierra como su planeta en este sistema solar pero bajo las leyes de la galaxia este el orden de este planeta pertenece a la federación galáctica o sea que aún una organización de gobernanza galáctica compuesta de sistemas de estrellas humanos como hay hay varias relaciones galácticas porque es un poco lío eso ya no sabemos quién fiarnos al fred no 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 pero si están hablando del concilio andrómeda también andrómeda para mí es la galaxia que se veía que los mayas hablan de de esta si 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 me deja si me permite explicar esto que es un poco complicado y además hoy mismo me han contactado unos traductores para traducir nuestro material al español para que se pueda entender es más fácil si vemos a los consejos de gobernanza galáctica existe una federación galáctica o sea una entidad de gobernanza en nuestra vía láctea y también existen consejos regionales en el en el mismo sentido en España por ejemplo me imagino que existe el gobierno nacional de España y existen gobiernos provinciales o estatales y existen gobiernos municipales ese mismo modelo existe en la galaxia donde hay entidades de gobernanza pan galácticos y otros que son más regionales este para nuestra nuestra área de de la galaxia como la consejo regional galáctico que es que es compuesto para esta zona de planetas in de planetas habitados que se llama y está compuesta por los alfa centurianos los sirianos los plaudianos y otros y el consejo de andrómeda es un consejo ya mayor de sistemas de estrellas tanto de la galaxia de la vía láctea y la galaxia de andrómeda y la la federación galáctica de los sistemas de estrellas de la vía láctica tiene un asiento en el consejo regional de gobernanza de la andrómeda ahora hay tres razas que han oprimido a la tierra históricamente primero los anunnaki que no son ni grises ni reptilianos pero son una especie yo diría de humanos quizás con un poco de 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 reptiliano y ellos consideraban a este planeta como suyo empezando hace 500 mil años y hace más o menos 100 100 mil años el consejo regional galáctico de esta galaxia decidió crear un proyecto de homo sapiens que es un humano con 12 líneas de adn y que es ser de luz en la tercera dimensión o sea un nuevo invento porque los seres de luz no comienzan hasta la cuarta o la quinta dimensión y este y nos creó a nosotros homo sapiens pero entonces intervenieron los anunnakis este en contra de las reglas de no intervención del universo y empezaron a degrader al homo sapiens de 12 a 2 líneas de adn para esclavizarnos para trabajar como esclavos en su sociedad y los anunnakis se pueden conseguir considerar como los antepasados de los faraones que eran unos seres pero con una una cabeza alongada pero ellos los anunnakis se consideraban dioses y nosotros éramos esclavos pero porque ellos habían intervenido en nuestro adn y si ellos vuelven cada 3600 años pero este en este ciclo el multiverso está diseñado alrededor de ciclos y ahora nosotros en 2012 estamos a la conjuntura de por lo menos tres ciclos hay muchos muchos más pero tres que podemos hablar que son importantes para nuestra transformación el primer ciclo es un ciclo que lo conoce muy bien usted que es un ciclo de 25 mil 920 años que es el ciclo alrededor de las equinocis de la 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 tierra sí y este inclinar la tierra hace la precisión de los equinocis cada 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 este dos mil veinticinco mil novecientos veinte años la tierra plaza por el plano el ecuador de la vía galáctica la vía galáctica es como un panqueque grande entonces pasamos así es que sabes en la entrevista anterior pues quedó confirmado que los astrofísicos aquí en la tierra no reconocen dónde está el plano de la galaxia y si vamos a pasar por él y si saben que podría ser muy traumático porque es una fuerza magnética enorme hay hay artículos científicos astronómicos por ejemplo de la nasa que habla de que la tierra empezó a pasar por el ecuador de la galaxia en mil novecientos noventa y seis y ahora nos estamos llegando al puro centro de de ese ecuador pero hay también otros ciclos cada 60 millones de años hay un ciclo con una gran desaparición de especies y cuando otras especies nuevas nuevas se aparecen también cada 265 millones de años hay un gran ciclo durante muchas especies durante la cual muchas especies se desaparecen y aparecen muchas nuevas especies bueno en el medio de todo esto y nosotros hemos concluido investigado esto por medio de muchas fuentes tantos gentes que eran antes parte de las agencias de inteligencia y también en estudiar con fuentes mismas de personas responsables profesionales que son contactados por representantes de los mismos consejos son gentes como mi colega que falleció recientemente el ex agente de la NORA en Norteamérica en Canadá Stanley Fula cuyo trabajo en toda su vida fue este eh supervisar los equipos de intervención de las fuerzas aéreas de Canadá y de Estados Unidos para intervenir contra ovnis que volían volaban en su espacio aéreo resulta que más o menos en 1934 durante la administración de Franklin Delano Roosevelt los Estados Unidos entraron en un tratado secreto con los grises de Orión este tratado fue firmado en un buque de guerra de la marina de Estados Unidos en Balboa Panamá Panamá y el tratado decía que a cambio de varias tecnologías avanzadas para uso militar de los grises de Orión ellos tenían derechos para abductar a cierta cantidad de humanos para entre comillas sus experimentos genéticos ahora lo que también en 1939 los grises de Orión entraron en un tratado similar con el gobierno de Alemania bajo Adolf Hitler y lo que lo que concluyó los agentes de inteligencia de Estados Unidos es que los grises de Orión estaban actuando como representantes escondidos de los dracos de los reptilianos de draco que son enemigos mortales de los humanos y que querían colonizar esta parte de la galaxia a nuestro sistema solar como como nosotros tenemos fincas de ganado o sea querían colonizar los planetas habitados por civilizaciones inteligentes humanas y en el caso de la tierra tenían una ventaja muy grande porque nosotros estamos en lo que se llama la tercera dimensión del tiempo espacio y eso están en la cuarta dimensión donde el tiempo y el espacio tienen otro significado y ellos pueden ocupar a la tierra entonces lo que pasó es que comenzando más o menos en el 34 y había antecedentes antes de eso la tierra se vio más y más sobre una ocupación de los grises de orión y los reptilianos de draco desde la cuarta dimensión y con sus agentes en la tercera dimensión que nosotros llamamos los iluminatis o sea este una sociedad o unas redes de línea de sangre que han controlado a la humanidad desde los tiempos de los anunnakis y este enlace entre los reptilianos de draco los grises de orión los anunnakis y los iluminatis de la tierra trajo casi todo las instituciones de gobierno de religión la iglesia católica bajo el control mental de la ocupación de grises de orión y reptilianos de draco desde la cuarta dimensión más o menos después del 11 s de septiembre 11 2001 que fue una operación de falsa bandera manipulada polos grises y polos reptilianos de draco desde la cuarta dimensión este los sistemas de estrellas avanzados humanos del consejo de andrómeda y del consejo este galáctico de esta galaxia fueron porque ellos están fuera de la tercera dimensión del tiempo espacio y fueron investigando unos 360 años en el futuro de este sector de nuestra galaxia y lo que han descubierto es que para ese tiempo había surgido una dictadura o sea una sociedad autoritaria muy fuerte que es que era el producto de la ocupación reptiliana y de los grises de la tierra de Marte y de las lunas de la tierra y de Marte y los mismos la misma agencia de inteligencia de eeuu había concluido en 1964 que los grises de orión y los reptilianos de draco tenían un plan para ocupar totalmente a la tierra entre 2000 y 2050 o sea que estábamos en un peligro mortal porque no eran sólo nuestros cuerpos que se comían pero eran nuestras almas que ellos buscaban porque el alma humano que tenemos es una entidad espiritual más avanzada y más cerca a a Dios al creador que las razas de los grises y las razas de los reptilianos de draco entonces poco después de descubrir esto y poco después del 11 s el consejo de andrómeda las fuerzas avanzadas humanos votaron a tener una intervención policiaca en la tierra en marte y en sus lunas para derrotar a la ocupación de orión y de los reptilianos de draco felizmente y pueden ir a mis artículos en exopolitics punto com que dentro de pronto van a estar en español también en exopolítica méxico y exopolítica argentina en la red y este finalmente a principios de 2011 se dio la noticia de que las fuerzas galácticas humanas habían derrotado y votado a todas las fuerzas grises y reptilianas de la tierra y y los habían mandado por puertas interdimensionales al otro lado del a ver realmente podemos decir que han ganado una este en este momento se ha ganado esa tierra galáctica o sea el concilio de Antigua ha intervido en la tierra por qué razón los están ayudando por qué razón porque si no ellos vieron que 370 años en el futuro de acá se había creado una gran dictadura una tiranía galáctica de los creada por los grises y los reptilianos que se habían apoderado de la tierra de Marte y de sus lunas y crear algo que era un gran peligro para la comunidad de planetas habitados por humanos entonces se ha ganado esta guerra o sea que la guerra galáctica se ha ganado y quiero darle este dato es muy importante que es el terremoto de Virginia y bajo Washington en Estados Unidos Washington D.C. la capital de agosto 23 de 2011 que fue un un terremoto con poca profundidad o sea una décima parte de un kilómetro y falsamente lo publicaron como seis kilómetros después para esconder esto eso no fue un terremoto fue un ataque de las fuerzas galácticas que destruyó a todas las bases reptilianas y grises y a y a las fuerzas reptilianas y grises debajo de Washington D.C. que tenía a Washington D.C. y al y al gobierno americano de Estados Unidos bajo control de mente durante más de casi un siglo y las destruyó y las votó o sea que ahora Virginia y Denver y ahora va Obama a Denver o ha ido a Denver sí pero pero mira estamos en una línea de tiempo positiva no mira lo que no es lo que nos han enseñado el gobierno los los gobiernos galácticos y no solo eso sino los testigos que vienen de los proyectos secretos de viajes por el tiempo como Andrew Baciago mi colega nos han enseñado que el tiempo hay muchas líneas alternativas de tiempo y hay líneas de tiempo catastróficas y líneas de tiempo positivas es como si uno tiene este una carretera con 12 vías no y cada una de ellas es una línea de tiempo y las seis a la izquierda son líneas de tiempo catastróficas donde hay cometas terremotos muertes guerras y las líneas de tiempo a la derecha son positivas del centro cuando vas más a la derecha son positivas y nosotros con nuestras mentes creamos si estamos en una línea catastrófica o una línea positiva entonces aunque hay elementos todavía tanto en la cuarta y la tercera dimensión sobre todo la tercera dimensión que es puramente humana ahora que han estado reinando por miles de años con 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 sus aliados reptilianos y grises y anunnakis en la cuarta dimensión ya no lo tienen entonces si trataron de crear una gran catástrofe o un gran miedo llevando en el mismo día al secretario general Ban Ki-moon y este y a Barack Obama a Denver pero no sucedió nada porque no estamos en una línea catastrófica estamos en una línea positiva o sea que nosotros creamos ¿cómo? nos lo merecemos que nos ayuden y que estemos en esa línea positiva nos lo merecemos pues claro porque mira hace 97.000 años nosotros fuimos creados como seres de luz con 12 líneas de ADN que es que era un gran milagro era un milagro tecnológico para la tercera dimensión y de ahí hubo una intervención ilegal de los Anunnakis que nos quitaron 10 de las 12 líneas de tiempo para hacernos animales de poca conciencia para ser esclavos pero ahora con este tiempo y con este cambio las líneas de tiempo positiva con ya que las se han eliminado todas las razas de la cuarta dimensión que han oprimido a la humanidad históricamente los Anunnakis pues están de mucha enhorabuena y además diré que también entonces gente que ha oído sonidos en el cielo sonidos en la tierra crees que eso podía ser de todos esos sonidos que han estado diciendo a la gente que han oído bajo tierra que tierra sonaba que mire yo le cosas ahora puede ser que estaba pasando si si mira eso es muy simple nos la tierra ahora está pasando por el ecuador galáctico estamos pasando por unos campos de energías de frecuencia más altas esto sucede casa cada 25 mil 920 años y con estas frecuencias altas pasan dos cosas primero la tierra se reajusta y segundo todo lo que está en la tierra todo lo que es conciencia se va elevando porque nuestra conciencia que son como radios para oír a las frecuencias cósmicas las ondas cósmicas de conciencia universal que entran por el portal interdimensional al fondo de nuestro universo ahora están con frecuencias más altas que expanden nuestra conciencia esa cosa de los ruidos yo le voy a leer es muy fácil dice mira algo nuevo está causando estos ruidos su frecuencia sugiere que algo está torsionando la superficie de de el cross de la de la capa de la tierra déjame terminar la frecuencia de esta nueva señal sugiere que algo está torsionando la superficie de la capa de la tierra de algún modo dice el científico virme y cuando este cuando acaba este torsionamiento la capa de la tierra retorna y empieza a ir de un lado a otro por la elasticidad de la capa o sea que esto es probablemente un artefacto o el resultado de la tierra pasar por estas nuevas energías galácticas con frecuencia elevada porque estamos pasando por el ecuador de la galaxia donde las frecuencias son más altas y qué va a pasar cuando pasemos cómo va a quedar la tierra porque es muy importante esa es una pregunta clave o sea cuál va a ser la transformación de la tierra cuando pasa por todo el ecuador galáctico que estamos haciendo ahora o sea entre los años diríamos 2011 y 2025 no si este y ahí tenemos mucha ciencia y mucha este y mucha información para hacer varias hipótesis de lo que va a pasar primeramente este una de las cosas que está haciendo la tierra es siendo torsionada así por las frecuencias y si hay mucha torsión ahí es donde pueden venir los terremotos el volcanismo este los los tsunamis o sea los cambios de tierra también no solo la tierra está pasando pero sino el sistema solar nuestro está pasando por esta nueva frecuencia inclusive el sol y el y el sol está bajo estas mismas presiones y por eso pueden haber más tormentas solares y más cme o sea esas fuegos solares solar que salen del sol y que pueden llegar a la tierra como energía y causar este por ejemplo que que todo que toda toda la electricidad todos los satélites todo lo que es electrónico se apague no pero toda la vez no sucede en distintos sitios del planeta como que toda la vez no sucede sucede en distintos sitios del planeta no no fue así en el en el evento carrington de 1859 cuando se dio una ola del 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 sol y eso apagó a lo que era el sistema electrónico de aquel entonces al internet de aquel entonces totalmente apagó de una vez el sistema telegráfico mundial y ahora estamos vulnerables como somos ahora ahora estamos y ahora dicen que que si es muy muy fuerte puede hay un reporte de la NASA que dice que puede haber cientos de millones de muertos solamente en los Estados Unidos y que todos los países del G20 usan el mismo tiempo de transformador y de red electrónica como los Estados Unidos que está más vulnerable pero lo que dicen este los representantes de los consejos galácticos es que hay una presencia muy alta en alrededor de la tierra hay una presencia muy alta o sea que tienen naves buques que son el tamaño de un planeta pequeño y que ellos tienen campos de energía para proteger a la tierra durante este tránsito para que los cambios de tierra no sean tan grandes para proteger el campo magnético pero el sol también puede ayudar ellos saben hacer como hacer este escudo entre el sol y la tierra para que no pase y entonces por eso la exopolítica que es la ciencia de las relaciones entre civilizaciones inteligentes en el multiverso es una ciencia para la sobrevivencia de la raza humana porque solamente la ciencia que sabe comunicarse con estas civilizaciones entiende lo que está sucediendo además se dice que otro otro factor además de los cambios de tierra que van a ser alconchonados por los extraterrestres también es la sí sí no y nosotros los humanos tenemos que cooperar con saliendo del conflicto y entrando a la conciencia de unidad porque nuestra conciencia de conflicto es lo que está causando mucho de los cambios de tierra de los terremotos y todo porque nuestra mente crea la materia en la tercera dimensión eso es lo que están escondiendo la nueva orden mundial a los humanos que nosotros somos poderosísimos y si tenemos una conciencia universal que dice ya no más conflicto ya no más guerra ya no más hambre ya no más dinero ya no más banca ya no más gobierno ya esto ya esto es cielo en la tierra eso es lo que va a suceder entonces lo la otra cosa además de los cambios de tierra de este pasaje por el ecuador de la galaxia es la transformación por medio de cambio de conciencia y cambio dimensional y aquí es donde hay varias hipótesis algunos de las fuentes galácticas dicen que lo que está pasando ahora sobre todo comenzando desde a mediados de octubre 15 2011 hasta enero primero 2014 es una transformación por cambio dimensional de la tercera dimensión a la cuarta dimensión o sea que nuestro sistema solar se está cambiando desde la tercera dimensión a la cuarta y todos los humanos que estamos en la tierra pues que es parte del sistema solar vamos a tener un cambio a la cuarta pero hay muchos de los humanos que están todavía con sus conceptos de conflicto y en conciencia dualística y es muy difícil para ellos poder sostener las energías de transformación y de cambio a la cuarta dimensión así que quizás esos individuos no van a pasar eso es una hipótesis otra hipótesis que es más bien la del del doctor Carl Johan Kalleman es que no tenemos en sí tenemos una transformación de conciencia de desde la conciencia dualística o sea yo contra tú yo gano y tú pierdes a una conciencia unitaria o sea somos todo uno y todos ganamos a la a la vez entonces lo que dice él es que hay una transformación porque entran todos los humanos entre 2011 y 2025 a la conciencia unitaria pero se queda todo más o menos en la tercera dimensión no vamos a la a la cuarta cuál es la diferencia entre la tercera y la cuarta pues ya no han dicho en la cuarta por ejemplo nuestros cuerpos no son cuerpos de animales tenemos un cuerpo más bien cristalino hay una transformación molecular a nivel molecular de nuestros cuerpos y en la cuarta dimensión si es esta transformación yo pesaría por ejemplo en vez de lo que peso yo pesaría más o menos 15 libras o sea es es un mundo mucho más de luz y y de telepatía y y y con cuerpos de luz y mi vida en vez de ser 90 años 100 años lo que sea no es de 5.000 a 10.000 años o sea es diferente y yo no muero no no espera espera pero espera y yo no muero si no es que cuando ya estoy me siento que estoy completado de la cuarta dimensión en donde hay 12 octavas de frecuencias pues paso a la quinta porque el propósito de este universo es desarrollarnos nosotros como dioses como dioses que pueden crear sus propios universos la gran diferencia es entre la tercera dimensión y la cuarta porque en esta dimensión es una dimensión donde somos almas humanos este de la de la dimensión de la vida después de la muerte donde están las civilizaciones inteligentes de las almas dentro del cuerpo animal y es muy distinto a la cuarta así que eso son más o menos las dos hipótesis que hay ahora ya se ha pasado como una hora yo estoy muy contento de venir con ustedes en otra ocasión para ir a explicar más este pueden ir a mi sitio exopolitics punto com y vamos a poner todo en español cuando esté listo en exopolitica mexico punto or y exopolitics argentina punto net yo voy a poner todos esos sitios en en para para que lo para que lo vean este pero estoy muy muy grato de estar con preguntarte una cosa muy importante me dijiste el tema del cambio del eje de la tierra si que iba a ser un cuarto de movimiento si si bueno acá otra vez estamos en en un área que yo llamaría hipótesis son hipótesis exopolíticos lo que dice algunas fuentes del de de los consejos galácticos es que parte de la transformación del del sistema solar desde la tercera a la cuarta dimensión estamos entrando ahora es que el eje se corrige y ese eje fue fuera de de su lugar con la catástrofe solar de más o menos 9500 anticristo que también destruyó a la ecología de la superficie de martin y que eso va a desquitar a lo que tenemos ahora de invierno verano otoño primavera va a ser siempre la la misma cosa y que vamos a tener un segundo sol que está entrando ahora al sistema solar y ese segundo sol va a estar en órbita entre marte y la tierra todo esto es información hipotética porque yo tomo como hipótesis alternativas o que nos quedamos en la tercera dimensión con conciencia unitaria o que hay una transformación de conciencia unitaria en combinación con un cambio de dimensión desde la tercera dimensión hasta la cuarta pero es muy importante esto del eje inclinado los desequilibrios y problemas por ejemplo con la falta de apertura de los chakras de arriba podía ser por el eje lado de la tierra porque los astrólogos siguen haciendo la astrología como si estuviera recto y funcionando y por eso los astrónomos ven los planetas a 23 grados por detrás y cuando decimos los astrólogos y es que es muy importante eso porque sería también posibilidad de ser un completo de que todas las glándulas florezcan las glándulas de arriba simplemente porque no estamos distorsionados nuestra energía las espirales del cielo y la tierra entran distorsionadas y los chakras que son otros vórtices energéticos electromagnéticos por nuestras emociones nos distorsionamos aún más entonces es muy importante esto del eje de la tierra sí y esa misma esa misma conclusión lo tiene mi colega que vive aquí en en barcúber somos amigos acá barbara han clau que ella ha dicho la misma cosa y la la misma cosa lo dicen los representantes del consejo de andrómeda que nosotros vamos a traducir felizmente este todo este material y lo vamos a colgar en español pues es una muy enhorabuena muy feliz que ya no tenemos que empezar con la conspiranoia de la guerra galáctica ya se ha solucionado ya no tenemos que preocuparnos nos están ayudando va a ser traumático porque el eje se va a mover pero si nos están ayudando va a ir paulatino se va a mover la tierra va a haber tormentas solares va a haber desastre no 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 pero es que es que los los consejos galácticos dicen que ellos ya tienen tecnología y naves acá para proteger a la tierra así que los cambios de tierra no van a ser tan grandes claro es que era muy catastrófico el tema este de pasar el ecuador galáctico que lo dicen los astrofísicos que es muy importante pero no sabían si realmente cuando era donde era si pero mire mire es que hay líneas de tiempo catastróficas o sea o sea que el tiempo es como una película o un cine que nosotros inventamos y si estamos todos en el miedo vamos a inventar una película y un cine de miedo y por eso los iluminatis y la agenda y la agenda de reptilianos tenían todas estas películas de 2012 la catástrofe los terremotos pero estamos donde el chiste de Dios que les hizo a los iluminatis es que estamos en una línea de tiempo positiva y todas las bases subterráneas las están destruyendo ahora los consejos galácticos porque ese futuro catastrófico de los iluminatis que vienen de hace 300 años o de 6.000 años tratando de crear esto al final del ciclo el gran chiste de Dios es que estamos en una línea positiva y lo único que pasa es que los iluminatis y los controladores de la línea de sangre parecen como idiotas y estamos dentro de un cambio porque ellos no pueden pasar a la cuarta dimensión si están en conciencia dualística por eso se dice que este más fácil es un camello pasar por el ojo de una agujera de que un rico o sea rico quiere decir que una persona dualística entre al cielo a la cuarta dimensión y una de las conclusiones es que ya la tercera dimensión se acabó o sea que pero estamos hablando de un proceso hasta el 2023 porque hay algo también esológico que se exhibe entre y termina en el 2023 si pero si uno mira al proceso de cambio dimensional la cuarta dimensión la cuarta dimensión es idéntica a la dimensión que los parapsicólogos que los parapsicólogos por sus experimentos de regresión hipnótica han describido como la vida después de la muerte o sea la dimensión del cielo ¿no? entonces lo que lo que parece que va a pasar es que la la vida nuestra base fundamental era la tercera dimensión pero si vamos a la cuarta hipotéticamente esa va a ser nuestra base o sea que nuestra base va a ser el cielo en la tierra el cielo en la tierra y vamos a ir desde la cuarta a la quinta a la sexta o sea que ya estamos graduándonos del ciclo que ahora termina y por último Alfred ¿cómo se van a presentar estas personas de otros mundos a nosotros? ¿cómo va a ser que se van a presentar? yo no sé pero hay una alternativa que lo que dicen es este consejo de que ellos no se van a aparecer por los gobiernos sino van a empezar aparecerse informalmente en los parques e interactuar con los humanos informalmente y que va a ser como una reunión familiar porque ellos son humanos como nosotros lo que pasa también pero hay diferentes o sea hay algunos este es este es el consejo de humanos galácticos pero que saben que estamos van a presentarse a nosotros directamente van a convivir con nosotros poco a poco van a empezar pero que van a empezar que uno va a estar caminando en un parque público y dos o tres de las personas son extraterrestres y van a decir hola como andan o sea que es informal no es una cosa de la Casa Blanca de las Naciones Unidas aquí están que se yo no 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 vienen a los humanos pero se camuflan en las nubes porque eso hemos visto que se pueden camuflar en las nubes y pueden bajar y están aquí y empiezan a hablar con nosotros sí porque ya ya las fuerzas de los grises de Orión y de los reptilianos de Draco se han derrotados ya están fuera de la Tierra y fuera del espacio de la Tierra y ahora pueden entrar las fuerzas avanzadas y el Nibiru también lo han desterrado ¿no? ¿cómo? ¿cómo? está desterrado Nibiru el planeta X ah ah bien 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 mira la el último pasaje de Nibiru fue en el año cero y Nibiru no va a regresar hasta 3600 entonces este se dice que van a negociar con los Anunnaki para que ya nos dejen solos número uno número dos se dice que hay eh en inglés es brown dwarf es una estrella enana que está entrando al sistema solar ahora y esa estrella enana según esta hipótesis va a convertirse al segundo sol si mire mire y esa estrella enana está entrando a nuestro sistema solar y esa estrella enana se va a convertir en nuestro segundo sol o sea con órbita entre Marte y Venus digo entre la Tierra y Venus y ya no vamos a tener noche vamos a tener oscurecer tenemos día y oscurecer pero que en 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 este en esta nueva era en este en esta nueva dimensión o en esta nueva conciencia ya no vamos a tener que dormir tantos vamos a dormir tres horas y ya no tenemos que comer tanto entonces no necesitamos la oscuridad o sea que va a haber más creatividad más actividad porque es siempre día pues desde luego la luz cueva tiene muchísima luz la gente que vivimos en el campo nos damos cuenta que salimos y podemos ver que la luna llena vemos lejos y vemos más algo si pueden ver casi leer ya hay más luz hay mucho más luz sí sí porque estamos entrando a una dimensión de luz y porque ya el capítulo el libro del último ciclo de 25.920 años se acabó se cerró y se terminó y ahora estamos entrando a una nueva era donde lo que piensas es lo que creas así que todos tenemos que entrar en conciencia unitaria y crear el paraíso en la tierra y así será exacto exacto tenemos que realmente creer que esto está sucediendo que va a suceder que ya estamos en camino de esa nueva de entrar en la cuarta dimensión sí y los cambios primeros son también glandulares son los sí sí con todo esto hay una transformación de nuestros cuerpos los que tienen dos líneas de ADN van a cuatro van a seis los niños cristales están entrando con seis ahora y ya vamos a volvernos de homo sapiens a homo universales un ser multidimensional como fuimos creados hace casi cien mil años pues sí yo he estudiado el tema de los mayas y en el Popul Bu dicen que nos prestaron la visión ahí está de la pineal y todo depende del timo el timo para que conecte los demás y realmente es el eje que está el eje torcido yo lo digo por el pues está sí con mis investigaciones eso es lo que les da está muy correcta bueno ha sido un gran placer estar con ustedes hoy y estoy muy dispuesto y muy contento de volver en otra ocasión pues Ássel muchísimas gracias porque realmente nos están dando muchas buenas noticias aunque vayamos vamos a tener un rough journey as we say ¿no? un camino un poquito de molesto en estos próximos años vamos a llegar correctamente a donde estaba pensando que llegábamos total confianza no dejar ningún punto de negatividad de desconfianza sí así es confianza no lo mismo ahora sí mismo para lo único es que muchas personas que tenemos que llegar a la conciencia de grupo pero desde un individuo desde un ser completo un ser completo quiere decir subconsciente subconsciente su lado masculino y femenino y ahí todavía hay mucha gente un poco que no que no está individualizado para llegar a tener la conciencia de grupo pero igual hay un sarto en mucha gente también ¿no? sí sí pero mire cada uno piensa que los pensamientos son particulares a ellos nosotros somos como equipo de radio que este vienen las grandes grandes ondas de conciencia universal de la puerta interdimensional de nuestro universo y es son esas ondas de conciencia que nosotros interpretamos a nuestra conciencia particular y subjetiva así que todo lo que hay que hacer es entrenarse la mente de una y enfocar en las ondas que vienen del centro de la del universo que están transmogrifados también por el 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 centro de la de nuestra galaxia del agujero negro y somos nosotros que estamos expresando este lo que es Dios lo que es la conciencia de Dios este con con estos pensamientos que creemos que son nuestros pero no es la conciencia del centro del universo que está hablando por nosotros por eso dicen namasté o saludo el alma saludo el eterno saludo el Dios dentro de usted yo soy uno como tú si así es así es bueno tanto gusto y hasta la próxima muchísimas gracias Alfred estaremos en contacto muchas gracias por haber participado con salir liste y yo creo que estás haciendo mucho bien a mucha gente y sigo diciendo de ti me fío porque hay mucha gente por ahí que no nos podemos fiar lo que cuentas claro muchas gracias por tu labor muchas gracias por tu trabajo y ya esto se queda ahí yo sigo un poquito con la gente pero muchas gracias por estar ¿cómo no? muchos besos gracias